Hoy es sábado 11 de abril de 2015 y publicaré en el blog Relatos en Clave Psicoanalítica un relato que se titula Mariana y su hijo. Es una historia sencilla, como casi todas, donde encontramos lo que le pasa al personaje, pero donde los lectores también pueden encontrarse a sí mismos porque tienen algunos pasajes literarios, digamos, en los cuales él genera una hipótesis ah, acá debe pasar tal cosa, ah, quizás esto acá termine de tal otra manera y en realidad ese es él mismo. Las hipótesis que se le ocurren al lector, que no están dichas pero que están eventualmente sugeridas, las cosas que se le ocurren que no están dichas, repito, son cosas que se le ocurren que están en él. Ahora, es muy probable que se crea que no, que están en el texto. No, no están en el texto, deliberadamente no están. Están ahí porque si se le ocurre alguna idea es de él, excepto lo que está dicho expresamente, no es que haya nada particularmente sugerido. Cualquier cosa que se le ocurra al lector es del lector, excepto que después lo encuentre ratificado en el texto, lo cual no tiene mucho que esforzarse porque es de 600 y pocas palabras nada más. Capaz que vale la pena comentar que las mujeres, Mariana en este caso, tiene más autorización social para quejarse. Y creo que lo que ocurre en este caso es que en general, cuando las mujeres se quejan, es por dos motivos. Uno, porque imagina que existe un ser humano que tiene las ventajas de los dos sexos. Entonces, ese ser humano, que son el cúmulo de todas las ventajas, es con el que ella se compara para decir, ay, me falta esto, me falta esto, me falta esto, otro, y cómo sufro por esto y por lo otro. Pero a su vez hay otro motivo también más seductor, y que tiene que ver con que los varones tienden a creerse que cuando una mujer se queja, en realidad lo que le está pidiendo es que por favor se acueste con ella. Porque la creencia mágica que tenemos los varones es que el pene lo calma todo. Un buen sexo quita todos los dolores, el malestar, la pobreza, la angustia, la soledad. El pene soluciona todo. Es como si fuera una varita mágica. Mire, lo de varita tiene que ver con la forma del pene. O sea que en ese sentido creo que semióticamente podemos encontrar ahí un eventual justificativo de esta hipótesis. O sea que la mujer cuando se queja a cualquier edad, lo más probable es que si el auditorio es femenino, esté buscando colaboración o esté buscando demostrar lo grandiosa que es que sigue viva a pesar de que tiene que ir al médico o de que, bueno, no sé, tiene que cocinar y no sabe qué. Pero también cuando el auditorio es masculino hay como una tendencia seductora, como si esa mujer así tenga 90 años necesitara a un varón y éste se ofreciera para calmarla eróticamente. El relato este refiere en última instancia a la vida de una mujer soltera con un hijo adolescente que pasa por las peripecias normales de cualquier mujer en su estado, en su edad, con un cuerpo muy atractivo. Pero Mariana no se queja y creo que eso demuestra que no tiene deseos sexuales. Pero sin embargo, los hombres, sí, los hombres tienen un deseo de apoderamiento de ese cuerpo más allá de que ella no está interesada en que eso suceda y se puede ratificar porque si bien no andan muy correctas sus cosas, su vida, su... Digo, no tiene recursos, no tiene un trabajo estable, tiene más o no se queja. Es raro, pero no se queja.